Esto fue lo mejor de policías al límite en el 2022. De que este sujeto había cometido un hecho impunible de homicidio. Bueno, R5458, las unidades. El vehículo está ahí debajo de las cositas, ya dice. Finalmente, el parte de satisfacción y el vehículo sospechoso es interceptado en una rápida acción terrestre. Logramos en tiempo real, después de que ocurrió el hecho, poder reaccionar, poder capturar a las personas que habían materializado este hecho victimizante y lograr llevar y poner a disposición a esa persona ante la justicia. La Sijín de la Policía Metropolitana de Cartagena va tras la pista de un importante expendedor de drogas sintéticas. Estas se comercializan en distintos lugares de fiesta en la ciudad amurallada. Bueno, hasta las instalaciones de la seccional de investigación criminal se acercó a un ciudadano de bien que nos da a conocer, que tiene información acerca de un inmueble donde se está produciendo o realizando, dosificando sustancias sintéticas en un exclusivo edificio de la ciudad cerca al norte. Los agentes de la Sijín descubren que han sido delatados y corren para evitar que el material probatorio sea destruido en alguno de los baños del inmueble. El ingreso al apartamento se dificulta. Un patrullero salta por la ventana entre apartamentos para capturar a los sospechosos antes que desaparezcan las drogas. Y estas drogas son comercializadas principalmente en las fiestas electrónicas, ya que se tratan de drogas sintéticas y a personas de muy alto recurso económico. La policía logra retener a un hombre y una mujer junto con una gran cantidad de estupefacientes y drogas sintéticas, además de insumos para la preparación de sustancias ilícitas altamente adictivas. El objetivo de intervenir son las críticas afectadas por delitos de mayor impacto como el hurto, el tráfico de estupefacientes y los homicidios. A raíz de esto nace la operación Sol Naciente. Yo soy Patria, buenas tardes a todas las unidades que vamos a operativos, medidas de seguridad, medidas de seguridad, sabemos, tenemos conocimiento que tienen armas de juego. Igualmente, cuando lleguemos al sitio, por favor, asegúrate a todos los ciudadanos, asegúrate a todos los ciudadanos. Que se encuentran en el rey. Aquí en Villavicencio hay un sector conocido como el 01, mal conocido como olla o zonas de miedo. Más de un año en acciones investigativas y de inteligencia policial. Con precaución, pero entre todo con decisión. Para dar con esto un gran golpe que acabe con la 01. Este ha sido un sector crítico para la seguridad, para la convivencia. Obligó a utilizar otros métodos de investigación, como es el agente encubierto y la interceptación. Telefónicas para lograr así poder llegar a las personas que son los líderes de la venta al menudeo de microtráfico aquí en este sector de la ciudad de Villavicencio. ¡Vamos! 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 No solamente escoger al jíbaro, no solamente escoger al que estás pendiendo, sino es detrás de ellos qué hay. Y eso es lo que me gusta en la investigación, llegar al fondo, a la raíz del problema en los sectores que se intervengan. De esta forma, la policía de Villavicencio continúa aportando a la paz y la convivencia de la capital del Llano. De estas personas ya están capturadas, para lo cual ya la fiscalía viene solicitando las respectivas audiencias de acusación para podernos ir a un juicio. Ya un juez ya les determinará qué sentencia y probablemente terminen en un centro de reclusión. Mi familia siempre me ha apoyado. Mis padres siempre se sienten orgullosos porque soy policía y por la labor que hago. Ellos fueron los que hicieron su mayor esfuerzo para que yo esté hoy acá. Junto con mi esposa hemos logrado y hemos avanzado en nuestra vida y en lo personal. Gracias a Dios, mucho del esfuerzo se ha dado a la Policía Nacional y por eso me siento muy orgulloso de ser policía. Soacha se ubica entre las 10 ciudades más pobladas de Colombia. Los uniformados deben atender problemas derivados del desplazamiento forzado, hurtos con violencia, microtráfico y las peligrosas organizaciones criminales que afectan la seguridad y la integridad. En el transcurso del turno, ¿qué hacemos los compañeros acá en la jurisdicción? Obviamente salimos a generar convivencia y seguridad ciudadana. ¿Cómo se genera esa convivencia y seguridad ciudadana? Haciendo el registro a personas, identificación, consulta antecedentes, haciendo plan motocicletas, haciendo plan taxis, plan vehículos. ¿Cómo lo ordena el comandante de la Policía Melodocitana de Soacha? Hacer ese tipo de planes para generar lo que manifestaba anteriormente, la convivencia y seguridad ciudadana. Hacer que los ciudadanos de acá de la Comuna 4 de Cazuca se sientan seguros. Los delincuentes en motocicleta aprovechan la oscuridad de la noche para realizar un robo a mano armada en un establecimiento del sector. Intentan escapar sin darse cuenta que muy cerca está la escolta del comandante de la Policía de Soacha. Central de J1 Elsa, Central de J1 Elsa, 2, 9, 16, en una motocicleta negra. 9, 11, 9, 11, Central. 3, 5, 4, las unidades de San Mateo, las unidades de San Mateo y Caprilla. 9, 11, ahí con las unidades de Cazuca, van a subir hacia Cazuca, Central. Por favor, detención, entierren. Retornaron, retornaron, están bajando, están bajando por todas las torreros. ¿Y a qué va diciendo la moto? ¿A qué tú le la llevas, diga? Ya, cóndeme con unidades de San Mateo, San Mateo, sálgale. La persecución es intensa por un amplio sector de Soacha. Los atracadores disparan en repetidas ocasiones contra la camioneta. Los uniformados reaccionan ante el peligro, empleando sus armas de dotación para defenderse de los delincuentes. Finalmente, los criminales caen en la acera. Rápidamente, los policías llegan a detener y a prestar atención a los heridos. Al notar que ya presentaba lesiones en su brazo, solicitamos un vehículo panel para trasladarlos al hospital para que les revisaran su integridad física. Y al momento de que los trasladan al hospital Llanguas, uno de ellos fallece, que era el copiloto, que era el que nos hacía los impactos. Estaban esperando unas comidas rápidas y llegaron apuntándonos y a pedirnos las pertenencias de una vez. Sin mirar palabra, llegaron apuntándonos, que le entregaramos todo. Pues yo la verdad, yo sí le entregué mi celular por la seguridad de los dos. Ahí ya iniciamos el proceso de judicialización con uno de ellos, ya que el otro ya había fallecido. Y se hizo la respectiva denuncia y el respectivo procedimiento. Fue un momento donde los segundos, el tiempo, incluso caso personal a mí, en el momento de la persecución y de las detonaciones, pensaba eran mis hijos. Yo mi padre de tres menores y pensaba eran ellos. Es un trabajo que diariamente le doy gracias a Dios, porque por él es que estoy acá. Ya al momento que uno ya como que se empieza a tornar más calma la situación, pues es donde él me decía, bueno, Dios mío, mi integridad estuvo en peligro, pero pues la victoria es para Dios que me mantuvo con vida. Y a mí personalmente me dio mucha tristeza, pero pues era ellos o éramos nosotros y es la función de nosotros. Una comunicación policial innovadora. Dios y patria, es un honor ser policía.